Pero la revolución francesa no solo queda ese edad en Francia, sino que también va a repercutir en el resto de Europa. ¿Por qué? Porque definitivamente a este momento una revolución, un cambio total, prácticamente es en este momento cuando van a empezar a surgir, digamos, las ideologías en la cual lo que se pretende hacer desde el poder y para quién se va a hacer el desempeño del poder. O sea que las ideologías que nos están diciendo, lo que hay que hacer desde el poder y para quién va dirigido ese poder. O sea que aquí vemos cómo y en cuánto se llevan a cabo las acciones de quienes tienen el poder, de quienes gobiernan para beneficio de la sociedad. Sin embargo, todas las ideologías políticas llevan ética, o sea, una justificación de sus planteamientos. Indudablemente, quien tiene una ideología cimentada como tal, entonces sí puede presentar planteamientos, puede presentar qué es lo que quiere y para quién va a dirigir. Cosa que no se da, por ejemplo, cuando hay quienes asumen el poder, tienen el poder, pero no tienen ideología. Lamentablemente, ahí lo único que buscan es llegar y acceder al poder. Eso es lo que les satisface, eso es lo que quieren, tener el poder. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que toda ideología, toda ideología política consta de tres partes. Primero, un análisis crítico de lo que es la situación en el momento. Por referencia, indudablemente, a las necesidades del pasado histórico, porque siempre hay que recurrir al pasado histórico de las diferentes sociedades. Porque en el pasado es donde podemos ver cómo es que nace aquella sociedad, cómo va evolucionando y qué es lo que necesita para una mejor ideología. Así bien, luego tenemos el señalamiento de objetivos de futuro, indudablemente tomando en cuenta todo lo que representa implicaciones internas e internacionales que poseen las diferentes sociedades. O sea, que quien tiene una ideología no tiene que ver únicamente lo que tiene a lo interno, sino que también lo que representa internacionalmente. Y finalmente, una tercera parte, la metodología para, es decir, el repertorio de qué medidas a tomar para el mejor funcionamiento en el presente. Indudablemente, tomando en cuenta las carencias que se tuvieron en el pasado y siempre viendo hacia futuro el beneficio de aquella sociedad. O sea, que una ideología es necesario que quienes tienen el poder tengan una ideología. ¿Por qué? Porque con una ideología pueden hacer, primero, qué es lo que pretenden, pero indudablemente recurriendo al pasado, al pasado histórico. Tomando en cuenta lo que se ha dado para poder desempeñarse mejor en el presente y todavía con miras al futuro. O sea, que las ideologías prácticamente tienen, las ideologías políticas representan un cambio que en algunos momentos deja bastante resentimiento en las sociedades, de acuerdo a la ideología que tiene, y en otros casos, pues, indudablemente beneficio para aquella sociedad. Sin embargo, siempre, dentro de las diferentes ideologías, al momento de darse diferentes ideologías, ¿qué es lo que van a propiciar? Un cambio dentro de la sociedad. De ahí la razón por la cual los pensadores, los estudiosos de la política, prácticamente ven la importancia de tener una ideología para beneficio de una sociedad. Sin embargo, no nos olvidemos que, ya se los decía yo con anterioridad, cómo la economía toma un papel muy importante en el desempeño y en el desarrollo del ser humano, y por respecto a las ideologías, tampoco puede quedar totalmente, pasar totalmente desapercibido. O sea, que hay que tomar en cuenta que las ideologías viven, las ideologías se mantienen, algunas han desaparecido, pero ¿por qué? Porque dentro de las mismas sociedades se ve que no hay algo que vaya a beneficiar a la sociedad. No se ve cómo se retrocede al pasado para enmendar el pasado, un mejor presente, y siempre proyectándose en mejor forma hacia el futuro. Indudablemente, todas las ideologías se dan dentro de la sociedad y nos llevan a una mejor conducción del Estado. Eso es lo que pretenden con las ideologías. O sea, que si es necesario formar ideologías en todas las sociedades, en todos los pueblos, sin embargo, mucho más que en aquellas personas que van a desempeñar el poder. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? que no tiene libertades, una persona que definitivamente está por debajo de un pequeño grupo, de un pequeño sector, que va a ser el esclavizador. Recuerdan que les he mencionado cómo en la antigüedad Sócrates, Aristóteles, Platón, Seneca, etc., todos ellos estaban dentro de un Estado esclavista, dentro de lo que era una ideología esclavista. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía, yo se lo mencionaba con anterioridad, que el Estado ideal del ser humano era el esclavismo. Claro, él lo decía porque él estaba dentro del pequeño grupo, que eran los llamados ciudadanos los que gobernaban, los que tenían el poder, y que eran los que esclavizaban. Pero, ¿qué sucedía con el resto de la población? El resto de la población prácticamente estaban dentro del esclavismo, que fue el sistema de organización social y de producción económica fundado exclusivamente dentro de la esclavitud. O sea, que utilizaban a los seres humanos y los utilizaban de tal forma que los despojaban de todo derecho. O sea, que los veían únicamente como instrumento de trabajo para beneficio de los esclavizadores. Y por lo consiguiente, los esclavos no tenían libertad, no tenían derechos. Prácticamente, ellos estaban supeditados bajo la autoridad de un pequeño grupo, de un pequeño sector, que era el esclavizador. O sea, que ellos no tenían vida propia, ellos no podían disponer de nada. ¿Quiénes disponían de ellos? ¿Quiénes disponían de su vida? Prácticamente, sus ambos, los esclavizadores. Aquella persona que era esclavo, se sabía que sus antepasados eran esclavos y que sus sucesores iban a mantenerse siempre dentro de esa esclavitud. O sea, que prácticamente en esas sociedades, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que al hombre únicamente se le ve como objeto de trabajo y en algunos casos no se les consideró ni como seres humanos, no se les consideraba como pensantes, sino que tenían que estar exclusivamente bajo la autoridad de un pequeño grupo, de un pequeño sector, que era un predicional. Para Aristóteles, el estado ideal, claro, porque él estaba como esclavizador. Si él hubiera estado en el grupo de los esclavos, definitivamente no hubiera pensado de la misma forma. O sea, que el esclavo lo que menos tenía era libertad, no era un ser libre. Al contrario, era un ser que dependía de un pequeño grupo, era un ser que estaba únicamente hecho para el trabajo y el trabajo que era ordenado por parte del grupo esclavizador. O sea que, como les mencionaba, recuerdan que en la sociedad en antigüedad había tres grupos, lo que eran los esclavos, el gran grupo de la población que no tenía derechos, luego tenían los ciudadanos y luego los extranjeros, grupos minoritarios, puesto que el grupo mayoritario era de los esclavos. Y los únicos que podían ejercer derechos dentro de la llamada democracia de la antigüedad era ese grupo reducido que eran los llamados ciudadanos. O sea que, durante este periodo de la esclavidad, el principal instrumento lo constituía el trabajo, la producción y, indudablemente, cuando había casos de que había que presentar batalla entre algunos otros pueblos, entonces al mismo esclavo se le utilizaba como una fuerza délica. O sea que el esclavo era únicamente para estar al servicio y función de un pequeño grupo, un pequeño sector que era el que gobernaba el esclavizador. ¿Alguna pregunta? No. Como les he mencionado, el ser humano no es estático, está en gusta de cambio y luego pasamos a otra, dentro de la evolución. El ser humano, ya les decía con anterioridad, caemos al feudalismo. De acuerdo a lo que es el feudalismo, recuerden que les había dicho cómo el feudalismo proviene de lo que son los feudos. El feudo que va a ser una extensión de tierra, propiedad, posesión de una persona. Y fue un sistema económico-social que se va a implantar en Europa durante la Edad Media, como les mencionaba, al que se le conoce como el feudalismo. Esto fue producto de la evolución. Recordemos que después del estado esclavista, tiene la implantación del imperio romano para luego caer al feudalismo que se da en toda Europa. Aquí la tierra está dividida en feudos que le pertenecen a una persona, al señor feudal. Sin embargo, quienes viven dentro de la tierra, dentro de su feudo, quienes van a ser los siervos. Los siervos. ¿Por qué? Porque sirven. ¿A quién? Al señor feudal. Y encontramos que durante el feudalismo empieza a surgir una aristocracia militar. Aristocracia militar, ¿por qué? Porque era un grupo que era el que iba a tener el control de la tierra, iba a gobernar sus tierras, y prácticamente estaban avalados por las monarquías, que eran quienes tenían el mayor poder económico, político y social. Y es así como prácticamente el sistema feudal se va a desarrollar entre los siglos XII y XIV, cuando mayor apogeo va a adquirir. No solo en donde se inicia, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, se va a irradiar al resto de Europa, Francia, España, los Países Bajos, y vamos a encontrar en toda Europa ese feudalismo. O la Edad Media, o esa llamada Etapa Medieval, en la cual el poder político descansa exclusivamente entre los señores feudales y la institución que se va a ver bastante representada y que va a tener una gran intervención, va a ser la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, recordemos que es la formación, que tenían los miembros de la Iglesia, prácticamente es donde encontramos mayor formación, mayor conocimiento de lo que eran las leyes, tribunales, conocimiento en general, a tal extremo, que en esa etapa, los llamados enciclopedistas, de donde, a quien pertenecía, a la Iglesia. y la Iglesia que reclamaba obediencia de todos los súbditos. ¿Los súbditos de quién? De los señores feudales. Y a la par de los señores feudales, a la par de la monarquía, quienes estaban representantes de la Iglesia. O sea que, se les pedía obediencia, tanto en lo espiritual, como en lo físico. Y los reyes cada día, tenían mayor autoridad, van creando esa nobleza, esos señores feudales, que van a mantener el control político, el control económico y el control social. No cabe duda, que la base del modo de producción feudal, fue la tierra. Y por lo tanto, la explotación de los campesinos, de los siervos, por parte de los señores feudales. Tanto señores y siervos, eran las dos clases principales, que existían en la organización social, durante la etapa medieval, durante todo el feudalismo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, que si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de siervos, estamos hablando de campesinos. Pero si lo vemos, que dependían del señor feudal, puesto que los señores feudales, eran los dueños de la tierra, y tenían todo el derecho, de cobrar una renta, a quienes ocupaban su tierra. Podían disponer de ellos, prácticamente, a través del término siervo, del término campesino, que se escondía. Una forma de esclavitud. Con la diferencia, que no fue una esclavitud, tan marcada, como la que se dio en el esclavismo. Pero aún así, el señor feudal, tenía plenos derechos, sobre, no sobre, no solo sobre la tierra, sino que también, como les menciono, sobre los siervos, sobre los campesinos, sobre los que se encontraban, dentro de sus siervos. A tal extremo, que por ejemplo, cuando una pareja, quería contraer matrimonio, tenía que pedir la autorización, del señor feudal. Si el señor feudal, la autorizaba, se podía llevar a cabo, aquel matrimonio, y nuevamente, ahí estaba la iglesia, quien llevaba a cabo, el matrimonio. Pero, sin embargo, tenía otra característica, que, la primera noche de bodas, la novia, la tenía que pasar, con el señor feudal. ¿Qué se denota aquí? Que realmente, el señor feudal, está, pegando, los derechos, aún, de sus mismos siervos, al tomar decisiones, sobre todos ellos. O sea, que, los señores feudales, prácticamente, eran personas, que tenían, el control total, sobre, las masas de siervos, sobre, quienes estaban, dentro de su feudo, y que, encima, de que van a formar, la aristocracia feudal, iban siempre acompañados, y siempre, estaban asesorados, por representantes, de la iglesia. No cabe duda, que durante la, esta edad media, durante esta etapa medieval, la iglesia, se afianzó, de tal manera, que, prácticamente, conjuntamente, con los señores feudales, con las monarquías, llevaban a cabo, una serie de arbitrariedades, una serie, de abusos, contra, la población. Sin embargo, el feudalismo, aparentemente, representó, la sustitución, de la esclavitud, por la servidumbre. Como les decía, la servidumbre, que era, una manifestación, de esclavitud, pero no, bajo el término, esclavitud, sino, que bajo el término, servidumbre. Y, definitivamente, sus relaciones, de producción, era, que los siervos, trabajaban la tierra, tenían, prácticamente, un dominio, total, del señor feudal, sobre ellos, quienes, les exigían tributos, les exigían prestaciones personales, para no matarlos, ni venderlos a otros. O sea, que, prácticamente, era una esclavitud, por la diferencia, que aquí cambian los términos, aquí cambian, las palabras, efectivamente, y las situaciones, siempre, de un pequeño grupo, un pequeño sector, dominando, al resto, de la población. ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas noches, disculpe, ese modelo, que usted acaba de explicar, aplicaría, para la Guatemala, con quizás, puede toda la barbarie, que hicieron los españoles, con los, nativos de aquí, de Guatemala, pongámosle. Efectivamente. Gracias. Sabemos, que al momento, de llegarse, el descubrimiento, de estas tierras, prácticamente, España, y Europa, se encontraban, en la etapa final, del feudalismo. Y efectivamente, cuando se lleva a cabo, las expediciones, recordemos, que una de las condiciones, que estableció la corona española, a todas aquellas expediciones, que venían hacia esas tierras, era, punto primero, que ninguna expedición, podía salir, si no venía acompañada, de representantes de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición, de la iglesia, era una posición privilegiada, era un, tenía un lugar, muy importante, en el que hacer de la vida, de la monarquía, y por lo consiguiente, la trasladó, para estas tierras. ¿Qué vienen a hacer aquí, los españoles? Cuando vienen a hacer, prácticamente, ellos, hablan, y que al nativo, lo nombran, como servidor, y vasallo del rey. O sea, que vienen a imponer, a servidumbre. Sin embargo, vamos, todos sabemos, que en el caso de la América española, aquí no se usa el término esclavo. En ningún dominio español, vamos a encontrar el término esclavo. Pero se encuentra, bajo otras, en otro, bajo otras palabras, bajo otros términos. Y vemos todavía, que en este momento, por ejemplo, ¿qué dice nuestra constitución? Que está abolida la esclavitud. Pero, ¿será que realmente, aquí en Guatemala, no existe la esclavitud? Se sigue dando, bajo otros términos. Veamos, por ejemplo, en el momento que hay, cosecha del, en el altiplano, allá se lleva la gente de la costa, a trabajar, al altiplano. Y viceversa. Cuando es, la fecha de, de que hasta la caña, el, eh, tener, ya está lista la caña, que allá viene el grupo de personas, que las traen. ¿Quiénes las traen? Los llamados, contratistas, que son los primeros que ganan, son los que más ganan. Luego, ¿quién es el que gana? En prioridad, es el dueño de la tierra. ¿Y quién es el último, que se ve, que gana menos? El que está trabajando, el que tiene el trabajo duro en el campo. ¿Qué es eso? Pues si no es una explotación, y a pesar de que existe un salario mínimo, ¿será que se paga el salario mínimo a quienes llevan a cabo este trabajo? Prácticamente, nuestra constitución dice, abolida la esclavitud, pero la realidad, es que sí hay esclavitud. Lamentablemente, que los he mencionado, el papel todo lo aguanta, mas la realidad es, completamente diferente. Vamos, por ejemplo, eh, se habla, y repito, de un salario mínimo, ¿será que se cumple, en toda la República de Guatemala? No. Y mientras no se cumple, ¿qué es eso? Explotación. ¿Qué es eso? Esclavitud. O sea, que se sigue dando, a pesar de que ya no estamos dentro del esclavismo. Pero, los españoles sí vinieron, e impusieron, no bajo el término esclavo, pero sí, bajo otro, bajo el término, se le dice cierto. ¿Por qué? Porque ellos venían saliendo, de la edad media. ¿Algo más? ¿Por qué? ¿No hay más? Bueno. Otra de las ideologías, es el conservadurismo. El conservadurismo, que es lo que dice, que la persona, el gobierno, la institución, trata de mantener, las mismas condiciones. O sea, que profesa, que practica el conservadurismo. ¿Eso qué quiere decir? que pretende seguir, con sus mismos, los mismos, privilegios. Pretende seguir, con sus mismos, situación, que como les decía, el conservadurismo, ¿en qué momento surge? Cuando se da la revolución francesa. Ya se los decía, la toma del poder, por parte del pueblo. El pueblo, ¿qué dice? Que ellos van a gobernar. Que tiene, porque ellos son, los, a quienes van a gobernar, ellos mismos se van a gobernar. La corona, prácticamente, ellos viven, muy bien, ellos, tienen todos sus privilegios, económicos, políticos y sociales, y el pueblo, está siendo la mexicana. Efectivamente, cae la monarquía, y con ella, ¿quién tiene que ir? La iglesia. Sin embargo, la iglesia no quiere perder, sus privilegios. La iglesia no quiere, no quiere perder, su mismo estatus, económico, político y social. Entonces, ahí es donde se van a ir, adhiriendo, se van a ir, sumando, todos aquellos, que quieren seguir, manteniendo sus mismos privilegios, y van a dar lugar, a lo que va a ser el conservadurismo. O sea, que esas personas, que practican el conservadurismo, van a practicar las mismas ideas, las mismas acciones, las mismas actitudes, de mantenerse, intocables, de mantener el poder, que habían tenido, con sus mismos privilegios, que traerían traído, durante toda la edad media. Ya les decía, cómo la iglesia, se va a posicionar, de tal manera, que prácticamente, quien tiene, el poder, puesto que lo conocí, va a ser la iglesia. Recordemos que, los monarcas, de quienes se hacían acompañar, siempre, de los, obispos, arzobispos, cardenales, siempre, las, máximas autoridades, de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí, reedicaba, el mayor centro, de formación, de conocimiento. O sea, que la actitud conservadora, prácticamente, va de acuerdo, a los intereses, económicos y sociales, no queriéndolos perder, y seguirlos manteniendo, tales y como, se había traído, durante, toda la, etapa medieval. O sea, que, el conservadurismo, estuvo, arraigado, y que se dejó sentir, notablemente, en el momento, que se da la revolución francesa. Ahí, se forma, y se, por todo el arraigo, que traía, con anterioridad, quiere mantener, lo mismo, a pesar, de que para este momento, es un grupo relativamente reducido, puesto que el resto de la población, que pide, la libertad. ¿Libertad para qué? Para gobernarse. Libertad, para poder vivir, y no mantenerse, sojuzgado, bajo, el dominio de los señores feudales, de la monarquía, de la nobleza, que se dio durante toda la Edad Media. Y prácticamente, la iglesia, en ningún momento, quería perder su privilegio, quería mantener, ese dominio que tenía, entonces, ahí van, endulzando, a lo que van a hacer, el conservadurismo, o los conservadores. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dime. ¿Cuál entraría, así como lo que hablábamos, una vez, del CACIF? Ellos, prácticamente, vendrían a ser, dentro de los conservadores, los que quieren mantener, el control económico, y si nos damos cuenta, ellos, ¿quiénes son? Aquellos que, durante toda la, que vienen, sus antepasados, vienen desde, la dominación española, en los cuales, tuvieron los privilegios, de poder económico, dueños de grandes extensiones, de tierras, poder político, tenían la autoridad, poder social, en los cuales, prácticamente, era el eje central, de lo que era la sociedad. En este momento, o indudablemente, se asociaron, quienes tienen, el poder económico, como habíamos hablado, el CACIF, y que, en un momento dado, indirecta, e indirectamente, mantienen el control, el control político, con la diferencia, que han ido cambiando, los nombres, pero que, al final, sus acciones, sus actitudes, siguen siendo las mismas, del mantener el control, sobre la población. Vemos, por ejemplo, quiénes son los primeros, que no cumplen, con el salario mínimo, precisamente, esos grandes, comerciantes, esos grandes industriales, ellos, explotan, la mano de obra, el guatemalteco, mantienen el control económico, y recordemos, ya se lo ha mencionado, y se lo repito, el ser humano, siempre va, ligado, a lo que es, el aspecto económico. ¿Algo más? Bueno, seguimos con la otra ideología, el anarquismo. Esta, doctrina política, prácticamente, es relativamente nueva, puesto que, fue formada, en el siglo XIX, y pone como punto central, de su, postura, ideológica, la abolición, de la autoridad pública, para dar paso, prácticamente, viene a constituir, el anarquismo, como una actitud de rebeldía, del ser humano, contra el Estado, contra el poder político. ¿Por qué? Porque, ve, en el Estado, y en sus diferencias manifestaciones, como por ejemplo, autoridades, leyes, tribunales, policía, prácticamente, amenazas, contra su libertad. O sea, ¿qué es lo que vemos? Prácticamente, dentro de lo que es, el anarquismo, el Estado, será, es el que, tiene la autoridad, aplica las leyes, lleva a cabo los tribunales, pero, ¿qué sucede, cuando el ser humano, se revela, y, como les decía, adopta una actitud de rebeldía? Veamos, por ejemplo, ¿qué encontramos, por ejemplo, en nuestra sociedad? Y lo vemos muy, muy seguido, aquí en Guatemala. Por ejemplo, encuentran a una persona, que ha cometido un delito. Veamos, por ejemplo, quienes han secuestrado, quienes han llevado a cabo, robo, todas, estas acciones, que van en contra, del bien común. ¿Qué dice, la población? Mejor, nosotros, apliquemos la ley, como querramos y podamos. ¿Qué da como consecuencia, los linchamientos? ¿Por qué? Porque saben que existen leyes, existen tribunales, existe la policía. ¿Pero qué dice? Le vamos a dar, a aquella persona, que comete un delito, lo toma, a las dos, tres cuadras, lo suelta, y vuelve nuevamente, actuar en la misma forma. ¿Qué hacen? Entonces, la sociedad, se une, lleva a cabo los linchamientos, llevan a cabo, a cuántas personas no han quemado, y en el momento, que la autoridad aparece, mucho después, dicen, los responsables, todos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mira al pueblo? Se revela, ante, que hay solicitud, de seguridad, pero las autoridades, no responden, a esas demandas, no responden, a las necesidades, de seguridad, que está solicitando el pueblo. Entonces, ¿qué hacen? Aplicar la ley, a su entender. ¿A qué nos está llevando esto? Y hemos hablado, y se dice mucho, prácticamente, a un anarquismo total, en el cual, definitivamente, la sociedad se ha revelado, los seres humanos se revelan, puesto que no hay respuesta, por parte de las autoridades. Y lo vemos, que esto no es que se dé, por ejemplo, este linchamiento, uno cada tres, cuatro años, y sea muy seguido. ¿Pero por qué? Porque el pueblo ya no, no, sabe, que no encuentra, un apoyo, en la autoridad, no encuentra, una respuesta positiva, en las leyes, las leyes existen, pero quien las aplica, no las aplica, en forma, igualitaria, hacia todos, y como debe de ser. Entonces, ¿qué hace? Mejor actuar, con su propia mano, y llevar a cabo, como les decía, estas acciones, que van en contra, de lo que establece, nuestras leyes. Pero al no dar respuesta, entonces, se actúa, en esta forma, se revela, las sociedades, ante las autoridades. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué anarquismo, es como la idea, de que no existan leyes, que no existan autoridades, y que cada quien haga, lo que le parezca mejor, lo que crea conveniente, prácticamente, el anarquismo, ¿qué es lo que mira, dentro de él? ¿Qué es el anarquismo? No, es más, que una actitud, de rebeldía, una reacción, hacia las autoridades, donde no encuentra el apoyo. O sea, ¿qué es lo que hacen, en estos momentos? ¿Qué es lo que se hace? Prácticamente, se está, demandando, la autoridad, la autoridad no reacciona, para beneficio, de la sociedad. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Se revela, y actúa. Era lo que les decía, por ejemplo, los linchamientos. Los linchamientos, que, es, que es, no es más, que se junta un grupo de personas, toman a aquella persona, que ha cometido un delito, y lo hacen, aplican la ley. ¿Cuál es la ley? Hay que, toman a aquella persona, y la pedrean, la patean, le dicen, y que lo que no hacen, los arrastran. Hay quienes, han habido casos, en los cuales hemos visto, por ejemplo, en el interior, los amarran a un poste, a un árbol, y ahí pasan todos, dan, pegándoles. ¿Para qué? Para que escarmienten, los que logran salir comida, y los que no, les prenden fuego. ¿Qué es eso? Se revela hoy al pueblo. ¿Por qué? Porque demanda seguridad, y las autoridades no lo dan. Entonces, es una anarquía, eso, un tomar la autoridad, por el pueblo, por la sociedad, por la comunidad, a cambio, de no, de que no obtiene, ningún beneficio, por parte de las autoridades. Gracias, licenciada. De nada, ¿algo más? Licenciada, buenas noches. Entonces, el anarquismo, lo hacemos nosotros, como pueblo, y como sociedad, ¿verdad? Exactamente. Es la acción, que se toma, o sea, es la acción, que se hace, cuando el pueblo, o la sociedad, quiere tomar la justicia, por sus manos, ¿verdad? Pero, al no tener respuesta, por parte de las autoridades. Gracias, licenciada. Bueno, luego seguimos, otra de las ideologías. Bueno, alguien me pregunta, ¿qué diferencia, licenciada, qué diferencia existe, entre el pensamiento anarquista, y el marxista? Déjame que llegue al marxismo, para poder ver, esa diferencia que existe. Déjame ahorita que avance, ya llegaré al marxismo, dentro de la evolución del ser humano, llegamos, posteriormente vamos a llegar al marxismo, pero mientras tanto, déjame que siga, con las diferentes etapas de desarrollo que se dan dentro de lo que es el ser humano. ¿Me la guardas para después? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? El fascismo, a pesar de que se dice que es una ideología, propiamente no es una ideología política. ¿Por qué? Porque prácticamente el fascismo no es más que un conjunto de reglas que se dan dentro del ejercicio del poder. Este fascismo va a surgir con Benito Mussolini en Italia, en 1922 y prácticamente ¿qué es lo que hace este fascismo? Vemos que dentro de él se dan una serie de atropellos dictatoriales y la característica del fascismo es que dentro de él se dan rangos militares sin tener, sin haber tenido prácticamente una formación militar. Vemos que esto se da, el fascismo se dio mucho durante la Segunda Guerra Mundial, recordamos el nazismo, que lo que va a hacer, ¿qué se daba dentro del nazismo? Definitivamente Hitler dio lugar a esto y que pretendía prácticamente lograr un orden, un... dentro de la... buscar una raza pura, pero para ello que utilizaba las armas, la fuerza. Entonces ¿qué pretendió? Incrementar su ejército, pero como no había un ejército como tal, entonces ¿qué fue lo que hizo? Llamó a muchos civiles que se adhirieran al ejército, pero sin formación, o sea, que se les ponía uniforme, se les daba armas y se daban rangos. En el fascismo encontramos mucho, por ejemplo, lo que es el cabo, el soldado, capitán, general, rangos militares, pero sin tener una formación militar. O sea que aquí lo que vemos en el fascismo, y que se dio principalmente en Italia, es que... se da esa asimilación de la sociedad civil hacia la formación militar, sí, hacia el ejército, hacia el ejército sin tener formación militar, y no solo se queda en Italia, sino que vemos como Hitler la utiliza en Alemania a través de lo que va a ser el nazismo. Prácticamente esto, quien se ve damnificado, por ejemplo, y es todos los obreros, la gente que trabajaba en el campo, todos los que trabajaban en lo laboral. Y qué es lo que pretendía prácticamente someter los gobiernos autoritarios, sin embargo, se cayó al uso del ejército, de las armas, y más que todo, se da en condiciones de depresión moral y económica, en lo cual surge ese nazismo en Italia, y como les decía, no solo se queda ahí, se refleja al resto de Europa, mas no se queda ahí, también se proyecta hacia la América. Y vemos como algunos pueblos en la América también van a utilizar ese nazismo. Lo vemos, por ejemplo, aquí en Guatemala. En Guatemala, quien utilizó parte de ese nazismo, perdón, ese fascismo, fue Josubico. Sin embargo, no llegó en una forma tan pura como se dio en Italia. Aquí ya tomó características muy especiales, pero aún así, su punto de partida fue el fascismo. Lo mismo encontramos, por ejemplo, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, donde se hablaba de gobiernos fascistas, pero de acuerdo a sus sociedades, fueron cambiando. Ahora bien, fueron tomando parte de él. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, y yo se los he mencionado, que no ha habido un gobierno totalmente mal, porque más de algo que no hizo, ni totalmente bueno, porque algo malo hay también. Y en el caso de Ubico, a pesar de que fue una dictadura, a pesar de que fue un gobierno de que tenía esa idea del fascismo, vemos cómo se hizo obras de beneficio para Guatemala. Por ejemplo, el hecho de haber construido carreteras, el hecho de haber construido puentes, de haber saldado una deuda externa. No cabe duda de que sí, aquí tomó, se medio adaptó, se medio tomó parte del fascismo, puesto que el fascismo, que era lo que pretendía, el sistema de un partido único. O sea que, que hubiera un solo partido, precisamente, el que estaba gobernando, pero también, tanto los órganos estatales como los de partido, van a ser los mismos. ¿Para qué? Para poder mantener la centralización de poder en una persona que fue lo que hizo por Ubico. O sea que, aquí se toma el fascismo, pero no al 100%. El fascismo sí se dio totalmente en Italia, donde nace, y luego en el resto de Europa. Y lo podemos ver, como les digo, a raíz de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y que sabemos que ello también va a repercutir, en cierta forma, aquí, hacia la América. Sin embargo, dentro de la tesis fascista, prácticamente, en lo internacional, empieza a darse lo que va a ser el imperialismo, o sea, una acción estatal que se va a expander. va a tratar de irse a otros territorios, no solo territorialmente, sino que también ideológicamente, en el cual va con tendencias imperialistas que van ligadas siempre a los regímenes totalitarios, como les decía, como en el caso de Guatemala, con Ubico. En el caso de Nicaragua, con Somoza. En Chile, con Pinochet. en Argentina, con Perón. O sea, que esto, prácticamente, por eso se dice, que no es propiamente una ideología política. Pero, sin embargo, tiene, de acuerdo a la forma de pensar, de quienes la manejan, por eso es que sí se cataloga como una ideología, aunque, como repito, no es propiamente una ideología política como tal. Sin embargo, vemos que eso lo único que representó no fue mayor beneficio para las sociedades. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se dejó el fascismo y en este momento, prácticamente aquí en América, fascismo no hay. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, hay una pregunta aquí. ¿La guerrilla no entra entre la anarquía? Bueno, la anarquía aquí, la guerrilla aquí en Guatemala, vemos que, lamentablemente, no fue más que el enfrentamiento de los mismos ciudadanos guatemaltecos, en el cual cada uno veía sus derechos y en medio quien quedó, el pueblo que fue que salió de amnificar. Sin embargo, ¿cuántos años pasó la guerrilla, el conflicto armado aquí en Guatemala y qué van a Guatemala con ella? ¿Una anarquía? No, porque realmente las autoridades seguían manteniendo el control del Estado. En lo económico, en lo político, pues estaba el grupo, del grupo guerriller, el que se daba en el interior y vemos cómo poco a poco se fue llegando al centro de la ciudad, se sintió también aquí en la ciudad, pero en un momento dado vemos que aquí la guerrilla, más que todo lo que ocasionó fue mortandad de guatemaltecos, inestabilidad económica, gran éxodo que se dio y que realmente, como les decía, que ganó Guatemala con todo de ella. Al contrario, perdió mucho y vemos que a la fecha Guatemala no logra salir adelante de esa crisis económica que se vio sometida durante cuántas décadas y como repito, beneficio para Guatemala, si lo analizamos realmente, no le trajo nada. ¿Prejuicio? Sí. ¿Damificado? Sí. ¿Cuántas familias desintegradas totalmente de familias que murieron por los arrasados y al final quienes gobernaban siguieron adelante gobernando y el resto de la población supeditado a las disposiciones de quienes tenían el poder porque a pensar de eso vemos cómo cada cuatro años se llevaban a cabo las elecciones? A lo cual, ¿cuál es el argumento? Que éramos un país en democracia. Una falsa democracia que se nos ha hecho pensar que estamos en democracia pero que en realidad no es una democracia. Dice, en Cuba se dio el fascismo, en Cuba se dio el fascismo inicialmente y luego se pasó al socialismo. O sea que comienza con uno y luego es al cadena en el socialismo que lo vamos a ver más adelante. ¿Algo más? ¿Hay unas preguntas? Licenciado, yo tengo duda acá en un párrafo que menciona el libro dice tan desorientado fue el fascismo en el campo ideológico y Mussolini expresó en un artículo publicado en 1924 los fascistas tenemos el valor de descartar todas las teorías políticas tradicionales y somos aristócratas y demócratas revolucionarios y reaccionarios proletarios y antiproletarios pacifistas y antipacifistas. Si te das cuenta aquí donde dice y comienza tan desorientado fue el fascismo en el campo ideológico o sea que realmente por eso se dice que no es una ideología política como tal porque no fue ese ese conjunto como dice el término de ideologías que dice el término que dice que es un sistema de ideas de creencias de valores pero filosófico políticos sin embargo aquí te dice que estuvo desorientado o querían pero no no sabieron cómo que Mussolini expresó y que decía los fascistas tenemos el valor de descartar todas las teorías políticas tradicionales como quien dice rompamos con todo lo que venía y creamos nuevos dentro de las nuevas que decía somos aristócratas y demócratas pero no podía ser los dos somos revolucionarios y reaccionarios o se es revolucionario o se es reaccionario dentro de lo que se concebía como fascismo o sea que hay una contradicción somos proletarios y antiproletarios somos pacifistas y antipacistas antipacifistas o sea que por lo mismo es que se dice que no es una ideología porque ellos mismos el mismo Benito Mussolini que fue el que dio lugar al nacimiento del fascismo no lo llevó a cabo como tal sino que indudablemente partamos de algo el ser humano ¿qué es lo que hace el ser humano? prácticamente el ser humano siempre ve su su bienestar y por eso dice que se dieron bastante depresión moral bastante de inestabilidad económica a consecuencia de esto ¿por qué? porque o se es aristócrata o se es revolucionario pero no reaccionario o se es proletario o no es antiproletario o sea que había contradicciones dentro de él por eso es que el fascismo tiene características muy peculiares y por eso el fascismo no se mantuvo desapareció porque no era una ideología como tal y que al morir veamos por ejemplo en el caso de Hitler Hitler que era lo que buscaba prácticamente él lo que quería dentro de su sus malos pensamientos dentro de su locura que era lo que buscaba realmente él utilizó la cuestión étnica como un factor de motivación popular totalmente mientras que el fascismo que hizo lo propio con la religión o sea que mezclan lo que les conviene los que quieren de acuerdo a su entender de acuerdo a lo que creen que va a ser lo mejor o sea que vemos que el fascismo en diferentes partes del mundo ya les decía cada uno lo tomó a su conveniencia cada uno lo aplicó a como creía que era el fascismo por eso es esto no pasó y no se mantuvo como ideología al contrario el fascismo fue desapareciendo poco a poco o sea que en ese en ese punto de la página 97 que encontramos contradicciones o sea que ellos mismos no sabían realmente a qué se estaba llevando este fascismo ¿algo más? licenciada una consulta fíjese que cuando mi abuelita murió muchas empecé a ver sus cosas viejas y antes tenían o sea propaganda de partidos no sé si es MLN o sea había un montón de de panfletos o sea de publicidad de partidos de políticos de elecciones de los 50 60 pero todos esos partidos políticos a la larga eran vamos a le podemos ser libres o eran con ideología porque la mayoría había muchos militares que estaban en su casa de telegáritu que eran presidente ¿cómo se podría llamar esa o sea llamó esa situación disculpe? bueno lamentablemente aquí en Guatemala ideologías en los partidos políticos no han existido porque si decimos que van a ser un sistema de ideas de creencias y repito y de valores filosófico políticos o sea que tienes la creencia y ya les decía por ejemplo que de acuerdo a lo que nos dice la ideología tiene que haber un análisis crítico del presente por referencia indudablemente ese análisis se hace en referencia a lo pasado aquí lamentablemente nuestros gobernantes lo único que buscan es llegar y acceder al poder y mantenerse en el poder y en ningún momento por ejemplo tienen objetivos a futuro tienen objetivos en que todo vaya implicado para el beneficio a lo interno del país tanto como en aspectos internacionales y no tienen una metodología prácticamente para ver lo que beneficia en el presente y lo que nos lleva a un mejor futuro como como pueblo como nación como estado o sea que aquí no hay ideologías aquí lo que por eso les decía un político como tal tiene que tener una ideología tiene que tener metas tiene que tener tener saber qué es lo que busca al llegar al poder aquí no aquí por eso que nosotros tenemos politiqueros ¿por qué? porque aquí no hay ideologías y ¿qué fue lo que se vio en determinado momento? ¿qué? los militares tenían que tener el poder por las buenas o por las malas o sí o sí pero ¿será que realmente tenían metas? y a la fecha ¿será que nuestros candidatos tienen metas? ven a futuro el bienestar de Guatemala ven a futuro que lo que hacen ahorita va a repercutir para beneficio a la sociedad regresan al pasado para no volver a cometer los mismos errores no y si nos damos cuenta aquí todos los gobernantes y en todos los periodos cambia el nombre de la persona pero las acciones son las mismas ¿por qué? porque aquí no hay ideología política que cambia ¿qué es lo que hacen aquí? toman de uno toman de otro toman de otro dicen que son de derecha de izquierda de arriba de abajo del centro de lo que sea por decir pero en realidad no saben ni qué es uno ni derecha ni izquierda ni centro ni arriba ni abajo ¿por qué? porque lamentablemente no saben ni siquiera lo que es hacer política mucho menos como se los he mencionado lo que representa la responsabilidad de asumir la presidencia de la República de Guatemala y eso no es de ahorita eso viene desde mucho tiempo atrás y si nos damos cuenta quién ha tenido cierto protagonismo en ciertas etapas de nuestra historia en lo político a la iglesia mientras se lo hayan permitido cuando no se lo han permitido entonces ¿qué le queda? queda únicamente a ver en qué momento puede tener injerencia de su alquiler político bueno se los dejo hasta aquí continúe el próximo día de clases ojalá hagan un buen examen para mañana esperen subirles notas el fin de semana feliz noche para todos gracias gracias